¡Ohayo gozaimasu! Watashi wo Mendoza Kundesk ¡Ey! 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 ¡Sácate de aquí, kawaisaurio! Pero, pero, pero... ¡Cállate! ¡Cállate! No vengas a hacer spam en este canal Pero solamente venía a decirles que ya subí un nuevo video en el canal de kawaisaurio Que lo voy a dejar en la descripción del video y en los comentarios ¡Pues no hablas de esas cosas! Aquí es Mendoza Saurio, aquí no hablas de Animu Y si quieren Animu, vayan a ese canal, se los recomiendo, es un buen tipo ¡Hola sabores hermanos de mi corazón! ¡Precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio Y bienvenidos a... ¡Au! Me dolió la cachetada Digo, le dolió a kawaisaurio la cachetada El caso Bienvenidos a este canal que es chisme... que es kawaisaurio Mendoza Saurio Bienvenidos al Chisme Saurio, donde hablo cosas del canal, ya saben, chismes acerca del canal Solamente del canal Y este sí, es un video para ustedes porque les voy a preguntar ¿Qué quieren en este canal? Como aún ustedes han notado No he subido mucho contenido a este canal Lo he dejado un poco inactivo y tú te dirás Mendoza Saurio, ¿por qué? O Mendoza Saurio, no me importa ¡Cállate! ¡Habla! ¡Dislike! Y yo digo, oh, ¿por qué? El caso ¿Por qué no he estado subiendo muchos videos? Porque no me he sabido organizar, la verdad Soy sincero, no me he sabido organizar Pierdo tiempo viendo videos de otras personas Y no subo en mi video, en mi canal Así que, es necesario, entonces vas a dejar... No, no, no Eso va a estar difícil Pero Ya me estoy poniendo las pilas porque digo ¡Qué nostalgia! Cuando subí antes, puro video así ¡Pah! 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 Entonces Ya voy a subir más videos Pero mi pregunta es ¿Ustedes tienen tantos videos a la semana? ¿A qué me refiero? Tengo mucho contenido que darles Tengo Saurio Que seguro el próximo Saurio que suba Va a ser sobre Infinite War Espérenlo También tengo lo que son los Retro Saurios Que Yo quiero jugar juegos retro Y la razón por la que no subía juegos retro Es porque no tenía un control Sí, así de pinche mamón soy En el caso Lo compré Y no lo he usado Y es el control que siempre quise Ever Y no lo he usado Así que ya, ya Lo voy a empezar a usar Y si quieren les doy una reseña del control En el caso Y también tengo los Playando Que son series Son donde subo gameplays random De juegos de celular La mayor parte de las veces Incluso tengo Una Como decirles Una comunicación Con el desarrollador Del juego que voy a jugar Así que Incluso va a llegar a Switch Según él Entonces Hay que Hay que tomarlos en cuenta Y tengo los Notisaurios Tengo Semana Switch No, 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 no Incluso Hay un futuro Unboxing O review de una cosa que me compré En Amazon Así que Uff Tengo muchas cosas Que puedo contarles en este canal Pero mi pregunta es ¿Ustedes pueden con esto? Porque Es mucho tiempo Es mucho tiempo Que tendrían que invertir Y luego Siento que cuando subo Muchos videos Se pierden En la adversidad Del tiempo Brody Y pues no está tan chido Siento yo Entonces También Con las series Como Half-Life Y Undertale Quiero terminarlas Y si quiero terminarlas Una vez a la semana Pues no me va a bastar Así que tendría que estar subiendo Más de un video A la semana De esta misma serie Y tú me dices Menosaurios ¿Subes Undertale? Sí, estoy subiendo Undertale Pero no lo he hecho El caso Mi pregunta es ¿Quieren mucho contenido En este canal? ¿O quieren que esté Más o menos Tranquilo En cuestión de que No, no tantos videos Porque pinche Menosaurios Se mama a veces Con el tiempo Sí Así soy Y Pues esa es mi pregunta ¿Quieren muchos videos? ¿O no quieren muchos videos? Si los quieren Pues está bien Me voy a poner Me voy a poner las pilas Y Y también Semana Switch También Y también el tema De Nintendo Switch Ya que no he podido Arreglarlo Pues te voy a enseñar Cómo hacerlo No, 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 no Una cosa bárbara Espantosa Del diablo No, no, no Y ya es todo Eso es todo Lo que quiero decirles Dejen en los comentarios Qué es lo que quieren En este canal Porque sí Hay saurios Que están muy al pendiente De este canal Ah, me gustó el cinesaurio Ah, muchas gracias Eso me anima muchísimo A seguir haciendo videos Crean o no Me anima Me anima Porque no gano nada Con esto O sea, solamente comparto Mis emociones Brody Y mi pasión Por este hobby Y ya Es todo A la B Ya saben Que los dinosaurios Distingan Pero los saurios Nunca y menos Porque los saurios Van a poder Con el estilo neutrón De tantos videos O lo prefieren así Más Más tranquilo Porque Wey Se viene E3 Y son Puff Conferencias De varias horas Y también Se vienen Diferentes cosas No, no, no Se vienen Un montón de cosas Bueno Es todo A la B Ya me voy Ya saben Que los dinosaurios Distingan Ya lo dije Detestó Siempre equivocarme La despedida Hasta la otra Saurio En otro video De lo que sea Adiós Los quiero Muchísimo Gracias por ver este video Roar